Bueno, continuamos aquí con la revisión de las academias que tenemos. Con la profesora, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos el taller de voleibol acá en la Casa de la Juventud y en el Campo de Marte. Tenemos grupos por edades, las niñas pueden venir desde los 7 años en adelante. Tenemos aquí en las tardecitas, lunes, miércoles y viernes, y tenemos en el Campo Miki Rospilios en martes, jueves y sábado en la mañana. En la mañana trabajamos todo lo que es minivole y voleibol. Trabajamos mucho en base a juegos, en psicomotricidad, lanzamientos. Enseñamos toda la base para la práctica deportiva. De ahí en adelante la niña puede seguir practicando voleibol o cualquier otro deporte que le guste. Claro. ¿Y solamente para niñas nomás? Bueno, el grupo es mixto. Sería bueno que se incorporen más chicos. A veces los papás como que sí, les cuesta, pero han venido acá a la clase y han visto que el trabajo en realidad se hace para que los niños desarrollen sus habilidades al máximo. Y más cuando son pequeños, ¿no? También hacen trabajos con el pie, también hacen trabajos de juegos para desarrollar la velocidad, la fuerza, la resistencia. Entonces, no hay ningún problema. Es más, hay campeonatos masculinos, ¿no? Y sería bonito que en algún momento cambie esa idea de que el voleibol solamente es femenino, ¿no? ¿Puede repetir las edades e invite a los chicos para que vengan acá a la Casa de la Juventud a inscribirse? Sí, a partir de siete años en adelante tenemos grupos de siete a nueve años, de diez a doce, de trece a quince y dieciséis. Uf, sin límite de edad. Todos son bienvenidos acá en la Casa de la Juventud. Qué gracias, profesora. Y bueno, acá teníamos a la profesora. Estaba bailando mientras... Acá está justo. ¿Qué tal, profesora? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Acá tenemos las clases para vacaciones útiles. Estamos con Dance & Kick y Full Dance. Las canciones que están en el momento, ¿no? Las canciones de ritmo que a los niños les llaman la atención, ¿no? Entonces, tratamos de dar lo mejor, ¿no? Full Dance tenemos de las chicas de once años a más. En los horarios que estamos de martes y jueves de once a doce y de doce a una. Y de Dance & Kick, de niñas de tres años a diez. Tenemos el horario igual, martes y jueves de diez a once. Lo que tratamos es que los niños vengan a aprender y a estresarse de todo el afán del colegio, que los tienen estresados y acá vienen a relajarse y a distraerse y a aprender también, ¿no? ¿Dónde se está practicando el baile? Bueno, estamos practicando acá en vacaciones útiles, va a ser en la Casa de la Juventud, ¿no? Pero tenemos en varios sitios también, ¿no? Que es el Campo de Marte, la Casa del Vecino, San Felipe, en diferentes sitios que estamos, ¿no? Entonces, Jesús María está bailando, ¿cómo se dice? Todo Jesús María baila conmigo, y esto, ahí. Y bueno, ahí está la profesora, ¿y su nombre? Clarita Sánchez. Clarita, claro, pues, desde siempre, entonces, Clarita, hace años está enseñando acá, desde el Campo de Marte, siempre. ¡Claro! Bueno, ya saben, amigos, están invitados todos aquí en la Casa de la Juventud para inscribirse, como dijo la profesora.